A ver Uy, hostia Hostia ¿Qué ha pasado ahí? Tiene que haber más fuego griego que pueda usar Hay que encontrarlo Oh Punita las ratas, tío Nunca le doy a estos bichos pequeñitos Eh, eh, eh ¿Habéis visto esa sombra? Ah, hostia, tío Qué mal rollo, chaval Qué mal rollo, tío Qué mal rollo Nuevo campamento descubierto Vale, tengo un punto de habilidad Vamos a usarlo Antes de que sea tarde Y ya, ya estáis viendo Veis, yo sabía yo que había bichos raros, tío Por aquí Y esos son los eternos Mata a un enemigo sin armadura Con atacar, esquivar, pulsa triángulo En el momento preciso Vale, esto nada Mata a un enemigo en el instante Con un cuchillo lanzándose Lanzándose sobre ellos desde arriba Para atacar cuando aparezca el indicador Vale, esto es para hacer una emboscada Corazón de piedra del cielo Notablemente menos daño, tal Vale, adrenalina Resiste más Resiste el daño Temporalmente después de Darte una habilidad de combate Las higas Vendas Las heridas más rápido El efecto suma La habilidad Sangra Vale, vamos a darle esto ahí También tengo armas Para mejorarlas Que son Vamos a mejorar la escopeta La escopeta Quiero mejorarla A ver Quiero ponerle Pues más cadencia de disparos Pues sí Y ya el resto No veo que pueda mejorar Nada más Así que nada Vamos a continuar Para que haya algo Pero ya lo que os decía yo Esto me está dando más rollo Vale, quería matar una rata de esta Pero es que tengo una puntería tan mala Encima estos bichos No se están quietos Ni muertos Vale Tengo que ir hasta allí El cómo No tengo ni idea Tiene que haber más fuego griego Que pueda usar Hay que encontrarlo Ya lo sé Ya voy Vamos a ver Dame un segundo A ver Vale Esto de por aquí Vale Acabo de cargarme esto Vale, vale Tengo que cargarme esa estatua Así que tengo que Oh 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 Vale Vamos a sacar Todo el fuego griego Que se pueda de aquí Vale Tengo munición Tres Mira, diecisiete Voy a llevar Ese traje que llevo En especial Te da más munición especial A ver Y era Explosiva Explosiva También puede llevar más Vamos a quedarme Con la explosiva De momento Vale Es decir Entonces Yo cojo Esto ahí Y lo ato Ahí Bien Cojo aquel allí Y ato este Ahí también Bien Vale ¿Y ahora qué? Vale Eso acaba de dejar caer fuego Eso significa que quizás Fue a traer uno ahí Y me pone que la grúa Debería de girar Vamos a ver si es verdad Sí Vale Vale ¿Y ahora qué se supone Que hago yo con todo esto? Vale Hostia ¿Habéis visto? Qué guapo Vale Ahora tengo que mover las vasijas Si un lado a otro Vale Ya moví una Ya está ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora supongo que tengo que Llevar esto de aquí hacia allá Vamos a ver Cortarlas con el triángulo Sí Y cuadro Al agua Bien ¿Y ahora cuánta necesitaré? Solo queda hacer una cosa Es flotarla Pero ¿qué haces? Que no Yo quiero solventarla Ahí está Oh Lo conseguí chaval Hace falta otra Hace falta otra Vale 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 Pues vamos a Girar esto A girar este otro Creo que tengo que engancharle otra Porque si no No sube ¿Veis? No, si no No sube Desde aquí ya creo que puede hacerlo Vale No, no puedo hacerlo Tengo que estar allí Que tengo que engancharla Y encima Esto tengo la intriga De esos soldados Tío Había unos soldados azteca O algo así Parecido Vale ¿Dónde está el cacharro? Aquí Vamos a ver Esto para allá Vale Ya se ha puesto Al mismo nivel Oh Tengo ¿Qué puñetas Tío Pasará con esos tí Estos juegos Siempre están llenos De cosas locas Vale Ahora le damos aquí Al triángulo Ahora empujamos Y solo hace falta Darle un disparo Diciendo que estoy quedando Cada dos portes Sin munición Estoy mosca No voy a hacer Que pase cualquier cosa rara Vale Ahora supuestamente Si le disparo A ver Vale No pasó nada Al parecer Tengo que guiar El chisme Hasta allí Tengo que guiar El El ¿Cómo se llama? El cacharro Este Joder Que ahora no fue el nombre El barril Vale 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 Pues vamos a A coger otro Hostia Que susto Tío No sé Que puñeta Pasó por ahí Pero como estoy Esperándome Que pase algo raro A la mínima Que pase algo Vale Estoy intentando Girar esto Y no gira A ver A ver Vamos a ver ahora Si me deja Vale Ahora si Vale Vale Ven pa' aquí Ahora si Perfecto Ahora Este barril Que vaya pa' allí Parece que necesitaré Otra vasija Ahí me llevo ya Directo hasta ahí Wow Por aquí Más áclito Vale Ahora le damos Lo malo es que hay fuego Entonces no sé Si tengo que ir rápidamente Deja a ver Quizás tenga que ir rápidamente Por aquí No 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 Es que como hay fuego No quiero Darle aún Porque tengo que hacer Llegar el Barril al otro soporte Pero antes de que se prenda Tengo que hacerlo Llegar hasta ahí Tengo que hacerlo Llegar hasta ahí Pero sin que toque el fuego Porque si no explota Vale Nada A ver A ver Vale No sé que estoy haciendo Pero me estoy liando Estoy intentando entender Lo que hay aquí abajo Vale 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 A ver No me digas Ahora no puedo subir Por aquí En serio A ver Cómo hago yo Ahora Para hacer que el cacharro Ese no vaya hasta allí Va a explotar Tío otra vez No Que no tío No explotes Va a explotar Creo Hostia Si lo sabía Tío En serio Ahora Cómo hago yo Para hacer que ese cacharro Vaya de En vez de para allí Vaya para otro lado Vale Tengo que pensar A ver A ver Si veis cortes Por aquí Es que ya sabéis Que estoy tonto Parece que necesitaré Otra vasija Ah vale Tengo que conseguir Otra vasija Para ser de otro lado Vale Vale Intentaba hacer ya Que esta vasija Que llevaba desde aquí Vale Parece que necesitaré Otra vasija Ya voy Mejor espérate Vale Ahora si Primero debo encontrar Más fuego griego Vale Pone que te encontré Más fuego griego Es decir Este que esta aquí Tengo que reventar Este fuego griego Ahora Esta si que ya Va a reventar La otra chi Vale Ahora si Ahora si Incluso esto Podría estarlo A algo Fijo Vale Tengo que cruzar Hacia allí Vale Ahora si Veis Dice yo Que eso Estaba ahí Por algo Y tengo que Colarlo Por ahí Vale 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 Esta ya lo he entendido Más o menos Vamos a ver Vale Ahí Ahí Perfecto Que guapo Ahora Dejar que siga Su camino Y ya está Perfecto Ahora si Que va a caer La estatua Vale Vale Ahí Ahí Ya está Hostia Pero qué puñeta, tío, ¿veis? Lo que decía ¡Uh, corre por tu vida! Eso es hora de lo que me habló La chica que había los eternos y los soldados Eso, madre mía ¡Oh! Hostia, chaval, están intentando ¡Hostia! Están intentando prenderme el culo ¡Oh! ¡Oh! Y acabo de morirme, tío, como siempre Esos reflejos ahí, la verdad es que no los tengo mis pinos, ¿eh? Vale, tengo que estar pendiente de los reflejos, como siempre ¡Uah! Siempre pasan cosas raras A ver, a ver, a ver ¡Uh, tío! Una explosión Vale, por aquí arriba No te pares ¿En serio? Vale, estos aquí encima tienen una voz demoniaca ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! Vale, ahora ¿Qué se supone? ¡Oh! Por aquí, por aquí ¡Oh, no, no, tío! ¡Me caí otra vez! ¡Cago en la hostia! ¡Madre mía, tío! ¡Oh! ¡Oh! Vale, vamos ahí ¡No, no, no! A ver si no muero Por aquí ¡Oh! Vale Vale Vale, ahora sí Ahora sí ¡Oh! Pensé que... ¡Oh! ¿En serio, tío? ¿Por qué cabrones? ¿Quieren dejar de disparar más de estas? ¡Ey! ¡Qué puñeta! ¡Ey! 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 Otra bestia me caí ¡Wow! Me partí mil pedazos ¿En serio? ¡Wow! Vale, vale, ahora Ahora sí Se supone que tengo que ir ¡Oh! Por aquí ¡Vale, vale, vale! Si no se casan ¡Desparan a los cabrones! ¡Oh! ¡Wow! ¡Yau! ¡Hostia, tío! ¡Pero qué puñeta! ¡En serio! ¡Oh, tío! ¡Pensé que llegaba! ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Menudo leí! Ahora tengo que sumergirme Que por suerte Ya no necesito Ir rápido Vale, me he perdido Creo ¿Pero qué puñeta eran Esos soldados, tío? Por la ropa que llevaban Era más antiguo Que la gente Esta que está aquí Vale, vamos a sumergirnos Otra vez Vale, ahora Ahora sí Vale, creo que todo esto Está más o menos Y que todo lo que hay por aquí Es más que todo Pienso de pistola pesada Creo que todo lo que hay por aquí Es más o menos ya todo Un camino para Ir al siguiente objetivo Que está, la verdad Vale, no Está ahí mismo ¿Qué pasa? Te dice que te cubriría Las espaldas No podía dejarte Aquí fuera, sola Ahora mismo Estoy subiendo Hacia ti No te muevas de ahí No tenía pensado hacerlo Ten cuidado Ahí fuera Wow Yo pensé que ese tío Había muerto Vale Me pone que tiene Hasta la montaña Así que es curioso A ver A ver, a ver Pues está Esto Está lejos Aquí hay osos También hay una entrada Una cripta Tumba de desafío Y cueva Vale Pues nada Vamos a dejarlo aquí Hasta la siguiente Y a ver si llévalas Allí A donde tengo que ir Clara Me alegra ver Que sigues con nosotros Los invasores Extienden Mundo del baile Pero en algunos puntos Los hacemos retroceder Si puedes echar una mano Te lo agradeceremos No Uh, ¿esto qué es? Estaría orgulloso. Sofía me contó lo que has hecho por su gente. Lara. Me alegra verte, Sofía. Jacob te espera en el observatorio. Qué intrigante, tío, es todo esto. Así que era cierto. Los fundadores de Kiteh eran expertos artesanos. Usaron este lugar para ver el Atlas. Mira. Yona, usa esas cadenas. Vale. Increíble. Increíble. Debieron utilizarlo para planear la construcción de la ciudad. Como un plano antiguo. Exacto. Está todo construido a partir de este punto. Eso significa que el centro de la ciudad está bajo el lago. Pero hay algo que no encaja. La catedral donde estaba el Atlas está en el lugar equivocado del mapa. Sigue rotándolo. ¡Para! Eso es. Kiteh no está bajo el lago. Está bajo el glaciar. La fuente divina tiene que estar allí. ¿Cómo vamos a atravesar todo ese lleno? Esperad. Este camino de aquí lleva a la ciudad. La catedral está ahí. Y la torre está en el otro lado. Eso significa que la entrada de Kiteh tiene que estar... ¡Aquí! La entrada de Kiteh está aquí. Tú lo sabías. ¡Es ella! ¡Matadla! ¡Matadla! ¡Dora! ¡Dome la mano! ¡No vengas a por mí! ¡Jona! ¡Corre! ¡No! ¡Lara! ¡Oh, no! ¿Qué? No. No tenemos mucho tiempo. La Trinidad no tardará demasiado en localizar la fuente. Pero... Tengo que ir a por Jona. Incluso si eso significa renunciar a la verdad que buscas aquí... Ha arriesgado su vida viniendo aquí conmigo. Casi lo pierdo una vez. No pasará otra vez. Entonces ve. Haz lo que debas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si Yona sigue vivo, deben de haberlo retenido en el antiguo gulag soviético. Nunca hubiese querido regresar a ese horrible lugar. Pero ahora no puedo dejarlo en manos de la Trinidad. Yona, aguanta. Sofía, ¿estás ahí? ¡Clara! ¿Estás bien? Sí, estoy en la vieja condición de cobre que da al gulag. Voy a entrar para buscar a Yona. Conozco el lugar. Escondimos un alijo de armas por allí cuando atacamos a la Trinidad por primera vez. Puede que te sean de utilidad. Gracias, Sofía. Te veré cuando salga. Vale, pues como es, hemos llegado aquí. Para que se hubiera callado, he tenido que apagar el micro. Estaba mi madre preguntando unas cosas ahí. Que también me va de momento. Vale, vamos a coger este alijo. Infíltrate en la base de investigación. Flecha de punta. Vale, flecha de escalada a punta triangular. Vale, dispara una flecha de escalada en bandera blanda para alcanzar zonas nuevas. Mantén pulso de alrededor para cargar el tiro antes de disparar, ¿vale? Es decir, que si yo aquí cojo... Ah, mira ahí. Oh, vale, vale. Ese es el alcance más o menos que tiene. Ah, ok. Agárrate la flecha, tatá. Vale, por el momento vamos a dejarlo aquí y continuamos ahora. Después. Vale, ya hemos llegado aquí a la siguiente misión. ¿Qué os digo? He aprendido a utilizar la... Vale. He aprendido a utilizar la flecha esta que me han dado. Es como hacer... Clavarlas en la pared y vas haciendo más o menos una escalera, ¿no? Ya fijo que en la misión más adelante lo vais a ver. Para que todo para que la vida no se haga en largo. Pero como toda la zona por la que he pasado ya la conocéis. Si más, si hace frío ahí, no quiero saber. Uy, yo tengo frío aquí y ahí no quiero ni saberlo. No debí dudar de ti, papá. No estuve allí cuando me necesitabas. Lo siento. Les haré ver que siempre tuviste razón. Que buscabas la verdad. No cuentos de hadas. Lo arreglaré, papá. Te lo prometo. Lara. Es la hora. Yona te espera. Es que tengo... Un frío. Uy, tengo un frío. Uy, que no puedo con mi vida. Esa, ahí estoy mejor. Ya me he puesto una chaquetina y... Uy, que rico. Calentito estoy ahora. Ahora vamos a recuperar a nuestro compañero. Uy, cuidado. Antes de... Vamos a poner esto aquí. Y ahora vamos a... Ahí. Vale, no sé qué ha pasado. Pero... Vale, vamos a ver, a ver, a ver. Por lo que os digo. La historia la verdad es que me está intrigando bastante. Me acaban de robar el Atlas. El mapa este que me llevará supuestamente... Aquello a lo que yo lo estamos buscando. Hay muchas misiones secundarias también que te dan habilidades especiales. Por ejemplo, esa que os digo de la hora que cazar que me señala el corazón del animal. Lo bueno es que aquí los animales no se están muy quietos y a veces manejar el arco es un pelín tedioso. Pero bueno. Es cuestión de práctica y como estoy acostumbrado a armas automáticas, pues a seros una idea. Vale. Ahora estoy intrigado. Vamos a ver. Encima estos sitios son súper chulos. Meterse por todas estas cuevas. Y otra vez al frío. ¿En serio? ¡No! Grasteando la eternidad. Sigue el camino. Vale. Vale. Uy. ¡Qué puñeta! ¡Oba! ¡Wow! ¡Casi me caigo! Es que hacer esto, tío. Deberá ser la hostia, eh. ¡Wow! Ese sí que sí que no lo había visto. Extraordinario. Extraordinario. La fuente divina. Está en el centro de la ciudad antigua, enterrada bajo el hielo. Pues hay que moverse. Avisaré a los equipos y prepararé los transportes. Los hombres se toparon con los inmortales en el archivo. No será fácil, hermano. El camino sagrado no ha de ser fácil. ¿Saben los hombres a qué se enfrentan? No. Pero están listos para luchar y morir por la causa. Es todo lo que necesitamos. Constante. Ahora que el final está tan serio. Si esto acaba de empezar... Temo que la Trinidad no se esté utilizando. Y si no pretenden dejar que te quedes en la fuente, hay que prepararse para... Debes tener fe. A mí no me eligió la Trinidad. Cuando la fuente sea miad, hará igual lo que ellos quieran. Lideraré el ejército inmortal de Dios. Y tú... Tú vivirás. Qué cabrón. Se le van a dar una paliza al tío. Me van a empezar a darle hostia para que hable. Vale, madre mía. Vaya terreno más. Oh. Toda la cabeza. Vale, por aquí. A ver. Tío, esta va a volver a estar más fría, chaval. Pobre muñequita. La meto en cualquier recoveco que veo. Vale, vale, vale. A ver. Por aquí veo que hay enemigos o algo. De coche. Ahora no sé si es ese ciervo. ¿Veis lo que os digo? No me da tiempo ni a apuntarle. Cago en la leche. Por ahí. Tranquilos. Solo era un ciervo. Perdón. Soy de regallo fácil. Has visto movimiento y has reaccionado. Yo habría hecho lo mismo. Encuentro moda que atravesara el bosque hasta la base de la trinidad. Vale, puedo matar a estos dos Vale, solo están estos dos aquí Oh Se me pilla Tengo ni idea de dónde está el otro Oh, tío Joder, con el sigilo, tío No es mi punto fuerte, ¿no? Y solo eran dos, tío Mira tú que era tan simple como cargarse a uno y después al otro Iba a decir que ese cabrón se va a dar la vuelta ahí justo No, a ver, esto no vale nada Vamos a... Estoy viendo algo pitar Perdón, estoy viendo algo pitar por aquí Pero no sé qué es Es este el que está pitando El cabrón CT Vale, eso es... Si le disparo ahí supongo que explotará todo eso Y tengo que dirigirme hasta allí Vale Y me pone que tengo que ir por aquí Vale Pues vamos a... Uno ¡Upa! Dos ¡Oh! ¡El camión pesaba demasiado! ¡El puente se vino abajo! Todo en este lugar está que se cae a pedazos Deberíamos comunicarlo No te preocupes Todo el mundo está recomiendo y preparándose para salud Bien Ya hemos conseguido lo que vinimos a buscar No lo sabría decirte Solo sé que Constantine dio la orden general para las preparaciones Vale Mira, este que está por ahí ahora rezagado Vamos a... Darle un tiro ahí en la cabeza Distraído, bien ¿Dónde sale otro? Era en tres Ahora salve a uno O sea, mira Vale Antes de que dé la alerta Bien Vale, vale, vale Ahora sí que voy más o menos bien Estoy nervioso Es que quiero hacerlo en sigilo Pero no... No me sale A ver A ver Vale, ahí está el otro Joder Joder, ya viene a por mi tío en serio Vale 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 De lo malo a malo está todo el mundo aquí de espalda A ver si lo consigo pillar ¿Qué es lo que nos ha enterado? ¿Qué es lo que nos ha enterado? Ahora sí Ahora sí Uh, tío Qué nervios, chaval Así que no puedo ni con la respiración Flecha de escalada Apunta al triángulo Apunta... De joder, tío Flecha de escalada De punta triangular Vale A ver A ver Entonces vamos a Una Dos Y tres Ahora vamos a escalar por aquí A ver Mirad cómo funciona ¿Ves qué guapo? Una escalera Ojalá que haya otro tío Vale Están súper seguros De que Va a salir todo bien Vale Tendré que usar algo Para distraer a estos tíos Y ponerle una mina de venenos A ver si encuentra un cadáver Ponerle una mina de veneno Y que se líen ellos solos A ver A ver Por aquí no había uno Pensé que iba a volver para atrás Encima va el casco En serio Joder tío No puedo dispararle Ni a uno Ni a otro Vale Creo que por aquí No puedo pasar en sigilo De ninguna forma Ese cabrón Como tiene un casco Nada A ver Tío Ahora estoy bloqueado Vamos a lanzarlo allí Joder tío Tío Es que encima está el otro por ahí Y sé que se va a dar la vuelta Y va a descubrir el cadáver Madre mía A menudo le digo En serio Mira me voy a liar El copetazo Con todo el mundo aquí Me estoy empezando A poner nervioso ya Madre mía No sé qué hacer Me estoy bloqueando Creo que lo hice mal Tenía que haber lanzado En vez de tal Hacia allí Coger la otra botella Y lanzarla hacia allá Y así miraban Los tres quizás Pero ahora que este ha vuelto Oh Ah Toma por saco Se acabó la discreción Se acabó la discreción Oh Hostia ¿Y dónde salieron Todos estos tíos? ¿Y dónde puñetas salieron Todos estos tíos? Si aquí no había nadie O sea Ahora tengo una mira láser Qué guapo Qué cabrones tío ¿Dónde puñetas salieron A esos tíos? Joder Sí que me lié Tanto rollo al final Para liarme a tiro Escope 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 Perdónar Madre mía Menudo lío Tío Tanto rollo Para no hacer nada Al final Vale Esto que está aquí Vale Tengo que ir hacia atrás Tengo unas ganas De dispararle A ver qué pasa A ver Vale No pasa nada Ahora sí pasa Bueno ¿Qué? La tina destruyendo Sus depósitos Ah Vale Vale Pues mira De haberlo sabido Me hubiera cargado Unos cuantos Que había por ahí atrás Vale Pues nada Vamos a continuar Hostia tío Pero qué puñeta Vale Aquí hay algo Vale Y ahora Tengo que meterme Por aquí Vale De momento Vamos a dejarlo aquí Voy a tomarme ahora Un pequeño retiro Ese Qué guapo Vamos a dejarlo aquí Y ahora mismo Ya cuando tal Retomamos aquí mismo Vale Venga Un saludo Prostanzón Gracias por ver el video.